Hola chicos de Palabras para Soñar. Hoy les voy a leer otro cuento, me pareció muy gracioso. Vamos a ver a ustedes qué les parece. Se llama Pobre Lobo y está extraído del libro Filotea de Emma Wall, que como ya les dije es una escritora de la cual ya hemos leído bastantes libros. Es una licenciada en letras, nació en el año 48, trabajó mucho en medios periodísticos y obtuvo muchos premios justificadamente ganados. Les voy a leer el cuento Pobre Lobo y dice así. Serían las cinco cuando Caperucita llegó a la casa de su abuela. Por supuesto adentro estaba el lobo. Pasá nena, está abierto, le dijo cuando escuchó los golpes en la puerta. Y cerrá enseguida que hace un fresquete. Caperucita puso la canasta sobre la mesa y se derrumbó en una silla. Ay que vos tenés abuela, ni que comieras tuerca. Al lobo le molestó un poco el comentario. Por mi catarra de pecho, querida. Te traje caramelos de miel, yogur casero y no sé cuántas cosas más que metió la vieja en la canasta. Pesaba mil esta canasta. Ladrillos habrá puesto. Algo pegajoso se volcó adentro. Ahora que te miro bien, qué boca enorme tenés y qué dientes amarillos. Siempre tuviste los dientes así de amarillos. El lobo se incorporó en la cama para mirarse en el espejo. Tuvo que reconocer que no era una hermosura. Son los años, tesoro. Serán además la primera vez que te veo los ojos así de colorados. Grandes, querrás decir. Sí, grandes también, pero yo digo colorados. Colorados como lo de los conejos. Eso fue muy fuerte para el lobo. Nunca lo habían comparado con un conejo. Son para mirarte mejor, querida. ¿Te parece? Los comentarios de Caperucita siguieron. Ay, qué oreja inmensa tenés, abuela. Son para escucharte mejor. No me parece que hagan falta orejas así para escuchar bien. La gente tiene orejas normales y escúchalo más bien. ¿Y por qué tiene las uñas tan torcidas? El lobo escondió las manos debajo de la frazada. Y decime, ¿cuánto calzas? Nunca vi unos pies tan grandes. Ni el tío Cosme tiene los pies de ese tamaño. El lobo escondió las patas. Caperucita seguía. Ese camisón te queda chico, ¿engordaste? Tienes el cuello como como lanudo, como estropajoso y bigotes. De las orejas te salen pelos negros y de la nariz también te salen pelos y te cuelgan unos... ¡Bata! Aulló el lobo. Lloraba, saltó de la cama, tiró la cofia al suelo y se fue sin cerrar la puerta. De lo más deprimido. Y colorín colorado, este cuento de Caperucita y el lobo, un cuento diferente, se ha acabado. Y colorín colorado, este cuento de Caperucita y el lobo. Caperucita.